¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video para alta gama. Hoy vamos a iniciar con las pruebas de rendimiento más rigurosas con el nuevo Honor Magic 5 Pro, el teléfono más potente de Honor, el flagship o el buque insignia de esta marca china. Debo precisar que este teléfono es de prueba, así que vamos a ponerlo al máximo porque posee el procesador Snapdragon 8 Gen 2, el procesador que hasta mayo de este año 2023 es el más potente que puede tener un teléfono Android, además está provisto de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Vale precisar que el Honor Magic 5 Pro tiene además una tecnología llamada Honor RAM Turbo, significa que va a utilizar almacenamiento para convertirlo en RAM virtual. Esto quiere decir que en total, este teléfono debería tener 19 GB de memoria RAM. ¿Vale la pena comprarlo y utilizarlo para jugar? Esto te lo voy a demostrar porque además tiene una herramienta especial para poder mejorar la interfaz de todos los juegos. Así que vamos a ponerlo a prueba con una tanda de videos. No te despegues y quédate porque ya comenzamos con esta primera prueba, pero también con las otras que vamos a hacer con varias aplicaciones de juegos. Así que, ¡Comenzamos! Bueno chicos, iniciamos nuestras pruebas de rendimiento con videojuegos en el Honor Magic 5 Pro. ¿Cómo revisamos la configuración de este smartphone de gama premium? Vamos a la configuración acerca del teléfono y en este caso tenemos el Snapdragon 8 Gen 2 acompañado de 12 GB con 7 adicional con el Honor RAM Turbo, 512 de almacenamiento, resolución 2848 x 1312 pixeles, una pantalla con 120 Hz, quiere decir que es totalmente fluida. Además, debo de mencionarte que este es como un sol en la palma de tu mano. ¿Por qué lo digo? Tiene 1800 nits de brillo. Quiere decir que, si tú te vas a exteriores, no te preocupes porque vas a poder utilizarlo sin problema. Ahí está, tiene un brillo incluso dinámico. Pero este es el brillo máximo. Vamos a probarlo con videojuegos. Uno rápido, el Asphalt 9. Debo de mencionarte también que este teléfono posee una herramienta llamada Game Manager. En este caso te va a decir los FPS a los cuales corre el videojuego. En este caso, 120 fotogramas por segundo. Pero no te preocupes, o sea, no te alteres porque 120 siempre va a ser en el lobby. El máximo rendimiento se ve dentro del juego. Yo ya lo he configurado para que sea la máxima resolución. Ahí está, la mejor calidad. Recuerda también que este teléfono posee una pantalla enorme de 6.81 pulgadas. Entonces, es una pantalla grande, es una pantalla de gran calidad que vas a poder tener en este dispositivo. Vamos a probarlo con este juego. Simplemente le colocamos jugar, continuar. No perdamos más tiempo y ya está. Subimos el volumen porque también tiene sonido estéreo. Un altavoz en la parte baja y un altavoz en la parte superior. Ahí está. Entonces, esta es la máxima potencia que tenemos con el Honor Magic 5 Pro. Ahí está. Hacemos daño a otros vehículos. La verdad es que la pantalla es muy buena. Estamos hablando de una pantalla con tecnología AMOLED de tipo LTPO. Pucha, llegamos al segundo lugar, ¿eh? No ha estado tan fácil la carrera. Corta, pero un poquito complicada. Ahí está. Entonces, esta es la máxima resolución que vas a tener con el Honor Magic 5 Pro. Sí, hay un tema importante que debo de mencionarte. En este caso, iniciamos con 100% de batería. No se ha bajado nada, no te preocupes. Pero lo que sí, la temperatura está aumentando en este lado. Fíjate que este teléfono tiene un módulo precioso de tres cámaras de 50 megapíxeles. Esta es la cámara con la cual vas a poder tener un zoom óptico de hasta 10x y un zoom digital de hasta 100x. Pero sí, se calienta. Y lo voy a probar. Lamentablemente, el teléfono sí se calienta bastante. Pero, ¿saben también? Me parece que ese calentamiento es porque está procesando otro tipo de archivo en paralelo. ¿A qué me refiero? Estoy sincronizando mis mensajes de WhatsApp. O sea, posiblemente por eso es que esté caliente. No lo justifico, pero eso es. La verdad que sí, me parece que es por ello. Ahora, otro punto también importante es que como este módulo está bastante sobresalido, si tú lo colocas en una base, va a bailar. Ten mucho cuidado. Tiene una funda, viene una funda el teléfono, pero igual me parece que tienes que considerar ese detalle cuando utilices el teléfono. Mira, si te das cuenta, yo lo estoy agarrando de esta manera. Entonces, eso también considéralo. Te lo estoy diciendo porque, de verdad, yo soy muy sincero al momento de hacer mis videos. No es porque abrigo la marca, pero te tengo que decir lo más importante que tienes que saber. Entonces, agradezco realmente a Honor por proporcionarme el equipo para poder probarlo. Pero, de todas maneras, tengo que decir lo bueno y lo malo. Tengo independencia para ello. Entonces, ahí está. Esta es la máxima configuración que vas a tener también con el Free Fire Max. Me olvidé mencionarlo. Este es el Free Fire Max. Es un videojuego intermedio que vamos a probar también en este teléfono premium. Recuerda también que vas a tener acá el Game Manager y te va a mencionar a cuántos fotogramas está yendo. En este caso, dice que a 60 y estamos utilizando el RAM al 50 hasta el 90%. También tiene modos. En este caso, modo equilibrado para que tengas un rendimiento moderado o el modo juego para que tengas un rendimiento mucho mayor. Pero, la verdad que los fotogramas están similares. Esto está yendo a 60 fotogramas por segundo. Ahí te lo estás viendo. Mira, 60 fotogramas por segundo. Entonces, vemos el mapa totalmente fluido. Bueno, ahí está. No hay ningún problema. Tiene una respuesta bastante generosa. Recuerden eso. Estamos jugando en un Battle Royale. La verdad que sí. Se calienta regular, chicos. Se calienta regular el teléfono de Honor. Creo que ese sería el defecto que le podríamos encontrar a este teléfono premium. Porque sí, es un teléfono muy bueno. Muy potente. Pero tal vez esa potencia le podría jugar en contra. Tal vez. Tal vez le podría jugar en contra. Digo porque recuerden que la temperatura no debe de sobrepasar cierto rango. Tampoco te voy a decir que el teléfono va a estar congelado. No es así. Pero, de todas maneras, me parece que sí es un teléfono que te va a rendir para todo lo que tú necesites. Aquí estamos jugando, como podrás ver, el Free Fire Max. Y si quieres verlo. No, vamos a poner a cancelar. Si quieres verlo, estamos yendo a 60 fotogramas por segundo. Entonces, podemos correr. Podemos sacar nuestra mira. Sí, ahí está. Para los headshots, como ustedes me indicaron. Así que sí, el teléfono corre. El teléfono le va a dar bastante bien. Ahí hay algo, miren. Me ha indicado algo. Uy, acá hay otras armas. Perfecto. Bien. Vamos entonces acá. Vamos yendo un poquito más. Recién vamos a 5 minutos de gameplay. Así que no se preocupen. No creo que baje igual la batería. Pero igual vamos a probarlo. Sí, acá podemos subir, me parece. Ah, no, no podemos subir. No es como otros juegos. Interesante. Acá sí podemos subir. Perfecto. Bueno, acá hay una mochila. Parece que acá hay gente. Acá hay gente. Estoy escuchando pasos. Estoy escuchando pasos. Oh, oh, oh. Me están disparando. Bien. Lo encontré. Bien. Oh, me mataron. No sé quién me mató. Ah, un Franco creo que usó. Sí, Franco. Me mató con Franco. Bien. Bien, bien, bien. No hay problema. Salimos del juego. En realidad Free Fire le va a dar. Si deseas puedes hacer esto y cierras los aplicativos para que no se caliente demasiado, ¿no? Porque la temperatura sí ha aumentado. Lamentablemente ese es un punto, pero yo te digo que posiblemente también sea porque estoy utilizando esto. La restauración de archivos consume batería. Posiblemente sea eso. Vamos a probar ahora el juego principal de este video. Fortnite. ¿A cuánto podemos jugar el Fortnite? Creo que podemos llegar hasta 90 fotogramas por segundo, pero me parece de que lo vamos a jugar a 60. O lo pruebo a 90. Vamos a probarlo a 90 al máximo para ver qué tal corre. En este caso el Game Manager me indica que también va a 60. Vamos a ver si es que varía. ¿Qué otras cosas podemos tener con este Game Manager? No molestar para que de repente no te interrumpan durante tus partidas. Mejora de gráficos. Miren, aumento de FPS. Vamos a colocarle esto. Dice chip gráfico independiente que mejora una gran medida la fluidez de los gráficos de los juegos. Estamos en HDR. Eso también está bien. Y bueno, hay otra serie de ajustes. Entonces, aquí está. Este es el Fortnite. John Wick 4 se ha estrenado hace poco y yo tengo la skin, así que vamos a utilizarla. Dejemos de lado un momento a Goku. Porque a mí me encanta Goku, pero John Wick también. Si te das cuenta, si le colocamos a 90, indica de que la temperatura va a aumentar. Y la calidad gráfica se coloca en baja. No me conviene hacer una prueba así. Vamos a probarlo a 60 y en una calidad épica. ¿Ok? Entonces, vamos a probarlo a 60 en una calidad... Ah, no podemos tampoco épica. Sería alta. Miren. Ah, no. Sí, ahí está. Épica. Y mostrar FPS. Colocamos aplicar y simplemente hacemos una partida. Vamos entonces a probar el Fortnite en el Honor Magic 5 Pro. El teléfono premium que ya está disponible en Perú a partir de este mes. Sí, chicos. Ya lo tenemos disponible. Desde este 24 de abril ya está disponible para poder jugar. Y poder usarlo. La verdad que sí. Es un teléfono bastante potente. A ver. Fotogramas a 60. Rendimiento del RAM 82. Y el CPU 71%. ¿Ok? Vamos a ver entonces esos indicadores más adelante. Esperamos para poder iniciar nuestra partida. Muy bien, chicos. Hay un punto muy importante del cual hasta ahora no he hablado. O al menos no le he hecho un control. La batería. Ha pasado 11 minutos y se ha bajado 2% de batería. Como lo repito, me parece que también este rendimiento es porque estoy copiando archivos. No quiero justificarlo, pero igual. Me parece que al hacer otro proceso en simultáneo, podría alterar un poquito el tema de la batería y el rendimiento. Pero igual, se supone que este teléfono tiene 19 GB de RAM. 12 por defecto y 7 con el Honor RAM Turbo. Entonces, en teoría, debería ser uno de los teléfonos más fluidos. Estamos viendo que, si ustedes se dan cuenta, está yendo a 40 hasta 30 fotogramas por segundo. No llega a 60. Me parece extraño ese comportamiento. ¿Sí? El tema de la temperatura también ha aumentado un poco. Y eso también tengo que mencionarlo de todas maneras. Vamos a ir aquí por el bosque. Como para perdernos un poco y que no nos maten. Al menos quiero durar un poco acá. ¿Ve? Vamos entonces aquí. Entramos a este lado. Ah, acá hay una caja fuerte. Bien, hay una caja fuerte, pero no tenemos arma. Y me preocupa porque necesito arma. Bueno, hay un pescado. No, nada. Nada, 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 nada. Nada. A ver, vamos a correr. Vamos a correr un poco. Y nos deslizamos. Necesito un arma. A ver, vamos a ver si es que encontramos aquí algo. Necesito al menos demostrarte que tan bien corre. Pero la verdad, chicos, estoy un poco decepcionado. Está corriendo a 40 fotogramas por segundo. Y debo de ser muy honesto con ustedes. Lo están viendo. Tampoco puedo engañarles. No puedo tapar el sol con un dedo. Está corriendo a 40 en una calidad alta. Me hubiera gustado, en todo caso, colocarle a 90. ¿Qué pasaba? Con una calidad baja. A ver qué tal corría. Creo que era lo más lógico. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Abrimos este cofrecito. Bueno, este ya lo tenemos repetido. Agarramos esto. Ah, este es una bomba. Este es un lanzador de huevos. Si no me equivoco, es un lanzador de huevos. Pero a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece entonces el tema de... Ah, y la iluminación baja. O sea, si ustedes quieren pueden ampliarlo. Pero sí, está bajando. Vamos a disparar entonces un huevo. Esos son huevos explosivos, me parece. Uy, no. Ahí hay uno. Batalla real. Uy, me voy. Bien. Murió. Murió, pero la verdad que casi me mata, ¿eh? Casi me mata. Y a la primera. Y a la primera. Bien. Me parece... A ver, a ver. No sé por qué la iluminación está que se cambia. Esto no debería... No debería... Debería ser automático. O sea, debería ser estable. No automático. Porque veo que baja, sube. Me parece... Bueno, eso es un tema de configuración. Yo sé que es un tema de configuración. Así que no hay problema. Vamos a comer el pescado. Sí, vamos a comer el pescado. Es Semana Santa, así que... Vamos a comer pescado. Listo. Perfecto. ¿Qué les parece? Estamos corriendo a 40. Ahora, este Game Manager supuestamente está yendo a 90. Miren. Dicen 90, pero en el juego sale a 40. No sé a cuál hacerle caso. Sinceramente no sé a cuál hacerle caso. ¿Estamos yendo a 40 o estamos yendo a 90? Y lo que sí, la temperatura ha aumentado regular. Sí, está demasiado caliente. Incluso me quema un poquito las manos. Supongo que también es por el material. Te recomiendo, si es que te compras el teléfono, te recomiendo que lo uses con su carcasa. Úsalo con su carcasa y vas a tener un mejor control. Incluso, miren, tiene un detallito de o no. Pero creo que así te va a ir mucho mejor. ¿No? Por el tema de la temperatura. Porque sí calienta un poco, chicos. Hay que ser honestos. Calienta. Entonces, ese es el Honor Magic 5 Pro. ¿Le da el Fortnite? Sí. No lo estamos negando. Le da. Le da bastante genial. 40 fotogramas por segundo. Calidad alta. Pero no es la mejor calidad que vas a poder encontrar en un dispositivo. Entonces, voy a quitarle por tema estético. Más que nada. Esto y simplemente terminamos con la prueba con el Fortnite. Vamos a cerrarlo, ¿sí? Para que no corra más. La batería ha bajado. Estamos en 95. Han pasado 15 minutos. Sí, en realidad es bastante. Hemos probado ya Fortnite. Hemos probado Free Fire y el Asphalt. Vamos a probar un juego más. El Call of Duty Mobile. Que es un juego que también muchas personas buscan. Y lo voy a probar para que veas la gran calidad que tiene este dispositivo. En el próximo video vamos a probar el Pug y el Pug New State. Lo prometo. Porque va a ser en realidad una variación que voy a hacer. Creo que el Pug y el Pug New State son dos juegos parecidos. Y creo que deberían ir en simultáneo. No separados. Entonces, por eso es que también lo voy a hacer. Entonces, ya lo tenemos aquí. Miren. Dense cuenta que está cargando el Call of Duty Mobile. Y listo. Cerramos esto. Le ponemos confirmar. Bueno, esto es una... Parece que una nueva temporada o algo así. Cerramos, cerramos. Vamos a lo que es configuración. Sonido y gráfico. Está en muy alto la calidad gráfica. Si le colocamos en Max, está bien. Si le colocamos en Ultra, va a cambiar. Entonces, mejor sería esto. Si, esa es la configuración máxima que vamos a tener. Ojo. Calidad gráfica muy alta y 4 por segundo en Max. Si. Colocamos en un Battle Royale y colocamos Iniciar. Simplemente eso. Recuerda que la pantalla es una pantalla con 120 Hz. Tipo LTPO. Quiere decir que va de 0 a 120 Hz. Dependiendo de la necesidad que tenga el usuario. Para tener un mejor control de la batería y la temperatura. Aquí en el Game Manager me indica que estamos viendo también a 60 fotografías. 6 gramas por segundo. Creo que todos los teléfonos deberían tener una aplicación así. Para poder tener un mejor control del dispositivo. ¿Qué te parece el Honor Magic 5 Pro? Déjame tu comentario en la parte baja. Y coméntame qué videojuego te gustaría para la próxima prueba de rendimiento. La verdad que me parece genial. Vamos a esperar un poquito para iniciar nuestra partida. Muy bien chicos. Como podrán ver, ya ha cargado. Otro punto también muy importante que tal vez ha pasado desapercibido. Es este notch en forma de píldora. En donde reposa la cámara de 12 megapíxeles y la cámara 3D. O un sensor 3D. No se nota mucho. En realidad no lo siento que estorba al momento de jugar. Eso ya depende de ustedes. Yo lo considero que no estorba. Pero si tú crees que sí. Bueno, eso lo dejo a tu criterio. No te preocupes. No te voy a cambiar de opinión. Bajamos. En realidad sí tiene un rendimiento bastante positivo. Sí, ahí está. Estamos yendo a 60 fotogramas por segundo. Parece que el parámetro más común o más estable es el de 60 fotogramas por segundo. Por lo que veo es eso. Porque veo que todo está corriendo a esa cantidad. Bien, ya tenemos un arma. Y vamos a correr un poco. Vamos a correr y vamos a tratar de encontrar a un enemigo. ¿Sí? Si quieres, ahí está. ¿Sí? Este es el Frank. Bueno, la mira telescópica. ¿Sí? Para poder atacar. Vamos a ver si es que encontramos a alguien para poder hacerle... O bueno, tratar de matarlo. Aquí hay alguien. ¿Listo? Muerto. Sí, murió. Bueno, por lo visto era un botcito. No tenía nada. Creo que ahí viene otro. Ahí viene otro. Así que vamos para allá. Vamos a tratar de eliminar a alguien más. Creo que por acá había caído. Vamos a cambiar de arma. No, esta arma estaba buena. Esto creo que estaba muy buena. Vamos a ver por acá. Acá tenemos suministros. Vamos por acá. Bien, perfecto. Municiones. Creo que voy a cambiar esta arma por esta otra. Sí, listo. Ahí está chicos. Entonces, ¿qué les parece? Me parece que Call of Duty es un juego que se adapta bastante. Al menos la versión mobile. Se adapta bastante a las necesidades o a las condiciones que tiene el teléfono. Y en este caso es una muy buena herramienta. Muerto. Supongo que otro botcito. Wow, tenía bastantes cosas este botcito. Bien. Entonces chicos, ¿qué les parece? Yo creo que sí corre bien. Creo que el Call of Duty hasta ahora es la mejor prueba que he realizado. El Fortnite sí me he sentido cómodo jugándolo. Pero tampoco es que sea la mejor experiencia de juego. Entonces, ya tenemos en realidad varios juegos. Me falta el Pug, pero como lo digo, lo voy a probar en otro. Voy a probar el Minecraft. ¿Sí? Para terminar. El Minecraft creo que es un juego también que muchos les gustaría tener. Y lo puedes jugar. Ahora, ¿cuál es el objetivo también probarlo con esto? Simplemente decirte que vas a poder utilizar todos los servicios de Google. Recuerda que tienes todos los servicios de Google en este teléfono de Honor. No te preocupes. Vas a poder tener la Play Store para poder instalarle lo que quieras con un solo toque. No te preocupes. En realidad es simple. Miren, ahí está. Estamos jugando en Minecraft. Ya, obviamente, que si tú quieres ingresar a un servidor particular. Con tus amigos y todo ello. Lo vas a poder hacer. No es en realidad un impedimento. El smartphone posee el Snapdragon 8 Gen 2. O sea, te estoy hablando de un teléfono que tiene el mejor procesador para un Android. Pero eso sí. Yo te recomendaría que lo utilices con la funda. ¿Sí? Utilízalo con la funda porque sí se calienta. Se calienta regular. Solamente esa crítica le puedo hacer a Honor. Porque definitivamente Honor está haciendo un trabajo bastante positivo con este tipo de terminales. Pero le está faltando un poquito el tema del enfriamiento. Si mejoran eso, creo que sería el mejor teléfono Android. Porque tiene muy buenas condiciones. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y nos vemos muy pronto en un video aquí en Coleccionista Mino. Visita mi página web altagamap.com Y por favor, coméntame qué juego te gustaría en este potente teléfono premium de Ono. Gracias por todo. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.